Son parte de lo mejor que tenemos en Bolivia y mucho más orgulloso cuando la mitad de este team de la Boliviana Sacruz son cruceños, atletas que pertenecen a nuestro grupo Top 100, que son deportistas que vienen siendo apoyados por nuestras políticas deportivas, pero más contentos por la integración de las empresas privadas, porque nosotros como Estado tenemos límites, no solo económicos sino normativos, para apoyar a nuestros deportistas y hace imprescindible la participación privada para poder cubrir otras partes de los presupuestos que cada uno de estos atletas tiene. Para que ustedes tengan una noción, nuestro programa Top 100, que son los 100 mejores deportistas de Santa Cruz y de Bolivia que traen resultados internacionales, para poder apoyarlos adecuadamente requeriríamos un promedio de 50.000 dólares por cada uno. Eso significa 5 millones de dólares anuales de presupuestos exclusivamente para este grupo. Lamentablemente, por cuestiones económicas, eso es imposible de cubrirlo en estas épocas, pero estamos seguros que con el trabajo que estamos haciendo, con el transcurso de los años vamos a poder hacerlo. Por eso la importancia del apoyo privado para poder equilibrar los déficits que podamos tener. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!